Estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión del glorioso matutino de hoy, día miércoles. El Pastor Puertas ya tiene su Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a estudiar los versículos 13 y 14 para el cierre, la conclusión de las enseñanzas bíblicas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Lester Noriega que nos dé lectura a la palabra del Señor. Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia, hemos leído tu palabra. Háblanos en este día, Señor, en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro Pastor Jaime Vans Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué estamos hablando? Los judíos en medio de la conversación se detienen y el uno le pregunta al otro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? Para no desviarse, para martillar el asunto, para no andar por las ramas. El versículo 13, Juan capítulo 15, versículo 13, dígalo conmigo. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida. Que uno ponga su vida. Por sus amigos. Por sus amigos. En Israel, el término amistad, el concepto de amigo, no es cualquier cosa. Ellos no llaman amigo a cualquier persona. No. Para llamar amigo a una persona, tienen que haberlo revisado por dentro, por fuera, alrededor, por de arriba, por debajo. Como piensa, qué hace, cómo responde. Ellos no llaman amigo a cualquier mequetrefe. Y si alguien sabe acerca de la amistad, ese es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Sabe lo que digo Jesucristo? Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Salomón, el gran sabio Salomón, el hijo del rey David, el que escribió los proverbios. Él dice, en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 24, El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Cuando yo leo eso, recuerdo el caso de una muchacha llamada Ruth. Ella se casó con un judío, se murió su marido, pero ella le puso tanto afecto, le puso tanto amor a su suegra, que aunque se murió su marido, ella decidió servir a la viejita madre de su ex marido. Y la vieja era una mujer correcta. Le dijo, hija, ya yo no puedo darte otro marido. Yo no puedo parir, ya yo estoy vieja. Vete a tu tierra, vete a tu parentela, vete a tus dioses y cásate de nuevo y forma un hogar. Y ella inclinó la cabeza humildemente y le dijo, diga conmigo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, allí moriré yo. Y allí seré sepultada a tu lado. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué amistad más grande! Y Dios premió a esa muchacha que era una extranjera. Ella era moabita de una nación enemiga de Israel. Pero ella amó a esa vieja judía. Y Dios la bendijo tanto, tanto, que llegó a ser progenitora de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Fíjate, siendo una extranjera de una nación enemiga de Israel, el Señor la injertó en el pueblo de Dios. Nosotros, los creyentes, hemos sido injertados en la familia de Dios. Y la Biblia dice así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo pienso, amados hermanos, en estas palabras de Jesucristo, Él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él, Él puso su vida por nosotros. Él demostró que es nuestro amigo incondicional, amigo perfecto, amigo eterno, que no traiciona cuando Él estaba colgado allí en la cruz del Calvario, coronado con espinas. Se suponía que sus amigos debían estar con Él, pero estaban lejos. Dice la Biblia que miraban estas cosas, las miraban desde lejos para no complicarse, para que no les dieran a ellos también. Y solamente había dos personas al pie de la cruz, María, la madre de Jesucristo, nuestro Salvador, y su amigo Juan. Juan, el discípulo amado, estaba debajo de la cruz. Seguramente algunas gotas de sangre cayeron sobre María, y también sobre Juan. Y el Señor, mirando a su madre y mirando a su amigo Juan, el Señor le dijo, hijo, he allí a tu madre. Y le dijo a María, su madre, madre, he allí a tu hijo. Acabo de tener una experiencia tremenda en Valle de la Pascua. El Señor me dijo, toque de queda, alto el fuego para los malandros, cero matazón. Y yo lo dije a través de la rueda de prensa, alto el fuego, cero matazones, aquí está Jesucristo, no pueden estarse matando, porque esta es una visitación del Señor. Señor, vengan los jefes de banda. Y me llegó un jefe de banda. Y ese jefe de banda, amados hermanos, cuando me dijeron, usted llamó a los jefes de banda, ahí está un jefe, ese bicho es malo, ¿sabe? No se preocupe. Salí afuera, le eché el brazo, y le dije, yo soy tu abuelo, vente conmigo. Y me lo llevé caminando, quédense aquí, que nadie me siga. Y me fui con el malandro abrazado, le dije, el peor enemigo de un malandro, es el otro malandro que está con él. Si son tres, y hacen un tremendo trabajo, y roban una fortuna, cuando uno se mete al baño, los otros dos se secretean. Vamos a sacarlo del medio, y nos repartimos esto entre los dos. Y cuando viene saliendo, ¡papá, lo matan! Ah, pero después quedan ustedes dos, y lo mismo que hicieron con él, uno de los dos lo va a hacer con el otro. El peor enemigo de un malandro no es la policía, no es la Guardia Nacional, es el otro malandro. Y él me miró de frente, me dijo, hermano Puerta, yo soy malandro, hermano Puerta, pero es que voy a la alcaldía a buscar una ayuda, y nadie me para pelota, nadie me hace caso, y voy a buscar trabajo. Y como yo soy malandro, hermano Puerta, yo soy malandro, pero bien malandro de verdad. Yo tengo mi mujer, yo tengo tres hijos, pues me pongo a robar, como no me ayudan en la alcaldía, ni nadie me da trabajo, no voy a dejar que mi mujer se muera de hambre, me pongo a robar, hermano. Hermano, le dije, voy a orar por ti, ponte la mano en el corazón, le hice una oración, de aquí en adelante no vas a ser más ladrón, ahora nosotros somos tu familia, vente conmigo. Agarré a la pastora Dori, y le dije, Dori, este es tu hijo, y a él le dijo, hijo, esta es tu madre, no me lo abandones, Dori, métele la mano, vamos a recogerle una ofrenda. Y me fui allá, hermano, y saqué una buena ofrenda para el malandro, y los que estaban allí, le dije, ustedes van a ofrendar para el malandro, este malandro nunca más va a robar, hermano, y le entregamos esa tremenda ofrenda al malandro, ¿sabe lo que sucedió? El malandro lo cambió el Señor, el hotel, el mejor hotel de Valle de la Pascua, le dio trabajo al malandro, ¡Bien! Diga conmigo, no amemos de palabra, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de lengua, sino en espíritu y en verdad. Vamos a amar de corazón, mis amados hermanos, usted jefe de misión, tiene una misión bonita, la cesta de amor, acuérdese, los centros de rehabilitación que hay en la ciudad, no importa que no sean evangélicos, llévele una cesta de amor a ese centro de rehabilitación, aunque sea de los curas, porque usted no se lo está dando a los curas, se lo está dando a esa gente que se están rehabilitando, si hay un centro evangélico, llévele también una buena cesta en el nombre del Señor. Y el último versículo es el 14, diga conmigo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ¿qué es lo que nos manda el Señor? ¿Usted quiere ser amigo del Señor? Haga lo que el Señor nos ha mandado, amaos los unos a los otros, usted es marido, ame a su mujer, usted es esposa, ame, respete a su marido, nunca se despida de su casa largando un portazo, no salga de su casa enemistado con su esposa, bravo con sus hijos, nunca despida a su marido enemistada con él, usted no sabe si ese marido se mata en el trabajo, en un accidente, y qué recuerdo te queda cuando lo veas metido en el cajón, es bueno que se despidan con un fuerte abrazo, con un beso, que sus hijos los vean a ustedes, que de verdad se aman, así como los pajaritos, que se dan el agua en el piquito, ámense, pero no de palabra, ámense de corazón, y que Dios me los bendiga, quiere ser amigo de Jesucristo, ama, aun a tus enemigos, ama, aun a los malandros, ama, aun a las rameras, homosexuales, ámalos, ten misericordia de ellos, están allí, porque el diablo los tiene atrapados, pero tú que conoces la luz, tú que conoces la verdad, dale un poquito de amor, que tanto necesita, si tú lo haces, eres amigo de Jesucristo, seamos amigos del Señor, pero amigos de verdad, que el Señor te bendiga, ¿estás de acuerdo, cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!